como estan gente de youtube mon walker si accioneros estamos en un nuevo video para el pinche canal y como veran esto es un aviso importante que ustedes tienen que saber lo que pasa es que el día sábado 6 y domingo 7 de abril como se hace este fin de semana en el segundo canal estaremos transmitiendo por primera vez la película Rhyme Nation de Janet Jackson y el domingo transmitiremos el álbum completo de The Jackson 5 Moving Violation así de que no se lo pueden perder recuerden activar las notificaciones y va a ser en nuestro segundo canal que es alvarezmjj614 el link obviamente se los dejaré en la descripción vale así que por favor es muy importante que sepan esto así que para que disfruten de estos estrenos que estaremos lanzando en directo desde el segundo canal para tambien disfrutar la musica de los dos grandes de la familia Jackson y que por favor gente apoyenlo recuerda que pueden suscribir compartanlo para que todos sus amigos se enteren sobre esto y nos unamos todos como familia a disfrutar de estos directos los dos grandes de la familia la misma la misma la misma la misma la siguiente la misma Gracias por ver el video